bueno marcelo a cada cinco de seis corridas una quedó en la sierra agradecerte y bueno lo que corrieron las petizas en los pavos acá de sierra la ventana divisorio la verdad marcelo que hemos pasado unos días espectaculares y te espero como te dije ya hicimos planes así que una semanita en la costa atlántica gracias marcelo saludo bueno y otra cosa te voy a decir trata de que el sol y la luna salgan del mismo lado no no se te de vuelta a la casa o la puerta no se secretaria pago de marcelo velasque como no como nos tratan así que julio feliz cumpleaños bebérico velasque un añito parte de gaby moran y mía se quiere formando así que lo vamos a estar abetejando y de paso le vamos a hacer una entrada a ver como andan las petizas acá como se manejan temporada 20-24 saludos para todos y bueno tienen que salir a probar la primera vez que va a pisar soja despreciada secretaria ya sabe lo que es la secretaria sigue en celo pero bueno lo vamos a seguir dando mamacora se va a hacer una torta y bueno el asado dice que lo va a hacer el marcelo me parece creo velasque vamos a estar mostrando una cachorra de 6 meses de centella por por firpo centella de marcelo la única que nos quedó así que saludos gente después les cuento secretaria y despreciada despreciada la primera vez que toca soja los trojitos soja mi secretaria ya la conoce temporada 20-24 despreciada y despreciada los pagos acá de el amigo marcelo la verdad es que despreciada conociendo las hojas los trojos de soja despreciada sigue haciendo el trabajo un viajado más de 700 kilómetros 700 kilómetros más de 600 kilómetros secretaria sigue en celo y despreciada temporada 20-24 temporada 20-24 julio pago de marcelo velasque velasque ahí se va a sumar la cachorra la hija de centella con 6 meses por firpo de marcelo vamos loco ahí la tiene la hija de centella por firpo los pagos de acá de marcelo pegamos la sierra de la ventana ahí la tiene 6 meses la cachorra ya la vamos a estar mostrando la hija de centella por firpo por firpo hermana del almidre que tiene él por parte padre probando las hojitas bueno bueno pimienta con 6 meses para todo el público ahí se estuvo el rebelde una hija de centella por firpo ¿qué pasa con cooperativa? velasque 6 meses pimienta no sé si es de federico un feliz cumpleaños para federico velasque que está cumpliendo un añito hoy así que estamos de cacería y bueno la perra esta es de él pasó de marcelo a mamá mirá la sangre no es solo para la morcilla gente se le da secretaria despreciada linda, libre está bien hechada temporada 20-24 ahí se va seguro que se va va a llegar la cachorra de 6 meses hija de centella y firpo de marcelo vamos despreciada vieja no más conociendo la soja de los pagos marcelo los trojos soja salimos del lugar de confort y vinimos a buscar a ver las noticias la temporada 20-24 a recorrer un poco la provincia ahí buscamos el cierre la ventana siguen haciendo el trabajo la petiza siguen haciendo acá en los pagos de marcelo Velázquez la hija de centella por 6 meses por fin las crías como gustaba acá no me interesa pero bueno la pimienta que pasa pimienta la pimienta mil po' por centella despreciada y secretario los pagos de marcelo Velázquez temporada 20-24 julio ahí lo van a empezar a convertir en contra del sol no sé cuál llevan no sé qué número 4 o 5 no sé haciendo el trabajo las dos acá cerca de la sierra la ventana haciendo su trabajo brillando en este lado encuentro las petizas ahora a ver cómo se ve mamá que se lo mató lejos la enana ay loca que está enloquecida despreciada de secretaria temporada 20-24 vamos la quinta es esto el quinto arriba rastrojito soja vamos 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 la temporada temporada ajá bajen vamos loca vieja estás enloquecida cosa linda disfrutarla acá los pagos del amigo marcelo trabajen trabajen esa cosa linda secretaria sacando las garras quinta liebre nos rastrojo soja haciendo el trabajo las petizas saludo para cristian pere prontito lo vamos sacando pegó un paseo se vienen los hermanos despreciada los hijos de gitana por picasso secretaria despreciada ahhh pero que es la sexta o séptima sexta salieron de correr las hojas los rastrojos soja y salimos de correr mamá nada que envidiarle a los de nosotros quizás de vaca y un puerco vamos a ver qué hacen la policía loco loco ay ay ahhh 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 trabaje 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 a ver lo que sabe secretaria como despreciada a a ver que le pasa el alambre a él a buscarlo ahora ahora si se lo van con el rastrojo de soja ay mamá conociendo la soja despreciada gracias vamos conejo pleno jude mamá ahora que se rondo el conejo otro alambre ahora si vamos con esta la sexta corrida se troje su soja acá vamos con esta no se chiquen no se chiquen no se chiquen no se chiquen ahora si ponga ese cambio despreciada despreciada asaa que linda liebre esto es lo que le pido correr yo le pido correr la prisa que lástima che que le pido correr la prisa que lejos que están con mamá mamá no seungs ¿Qué es esto las perras que hacen?